Pobladores de las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy, que finalizó en 1983 durante el conflicto armado, exigen una reparación económica y el cumplimiento de la Ley de Asignaciones Consolidadas aprobada en Estados Unidos. Durante la construcción de la represa, algunas comunidades fueron obligadas a trasladarse a las partes altas de las montañas, donde el área es árida debido a que el nivel del río se elevaría. Dichas comunidades fueron trasladadas con la promesa del Estado de Guatemala y del Instituto Nacional de Electrificación de que luego de la movilización esas serían remuneradas con hogares con energía y agua potable. En la actualidad son 30 años desde su traslado y muchas de las familias afectadas siguen esperando el cumplimiento de las promesas del INDE, el cual se encuentra presionado con dicha ley aprobada por el país norteamericano que los obliga a resarcir a las víctimas o de lo contrario, esos cortarían el apoyo económico militar al país. El INDE cumplió con la construcción de algunas viviendas, las cuales hoy en día se encuentran inhabitables, pues fueron edificadas a base de adobe.